El Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo, conjuntamente con el Ministerio de Salud, adelantan las estrategias necesarias para evitar la entrada del virus del ébola al país, así lo dio a conocer el portavoz de la cartera ministerial, Luis Graterol. En reunión realizada entre representantes de los ministerios se abordaron temas como la verificación de las condiciones internacionales en reglamentos sanitarios y diferentes estrategias para evitar que la enfermedad llegue a Venezuela. El director general de Epidemiología, Edgar Rivera, adelantó que en el encuentro se buscó desarrollar diferentes métodos para reforzar los aeropuertos y puertos del país con el fin de mantener en vigilancia a las personas que viajan a los distintos países africanos. El director general de Epidemiología, el director general de Epidemiología, el director general de Epidemiología,